Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Si no, ¿cómo se explica que después de 10 años de estar gobernando, nos vienen a decir que ahora ellos son el cambio? Esta es Marita, mi mujer, otra estúpida. Y ahora ellos van a bajar los impuestos después de 10 años de subir los impuestos. Y ahora ellos van a terminar con la corrupción después de 10 años de impunidad. Ellos nos van a dar trabajo después de 10 años de dejarnos en la calle. Ahora ellos son el cambio. Nos vieron cara de estúpidos, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina. Y decir juntos, somos más los que queremos cambiar estas caras de tristeza. Somos más los que queremos un país justo. Somos más los que vamos a vivir lo mejor. Somos más.